En un orativo mi Jesús, yo me acerco hoy En un orario Espíritu Santo, yo elevo mi voz Gracias mi Señor Jesús, mi amado, siempre te alabaré Sea chico, sea grande, siempre te adoraré En un orario mi Jesús, yo me acerco hoy En un orario Espíritu Santo, yo elevo mi voz Gracias mi Señor Jesús, mi amado, siempre te alabaré Sea chica, sea grande, siempre te adoraré Recibo Dios, recibe toda esta canción Porque mi hermanita y yo Señor, cantamos con amor Recibo Dios, recibe toda esta canción Porque mi hermanita y yo Señor, cantamos con amor En un orativo mi Jesús, yo me acerco hoy En un orario Espíritu Santo, yo elevo mi voz Gracias mi Señor Jesús, mi amado, siempre te alabaré Sea chico, sea grande, siempre te adoraré En un orario mi Jesús, yo me acerco hoy En un orario Espíritu Santo, yo elevo mi voz Gracias mi Señor, cantamos con amor Gracias mi Señor Jesús, mi amado, siempre te alabaré Sea chico, sea grande, siempre te adoraré Recibe Dios, recibe toda esta canción Porque mi hermanito y yo Señor, cantamos con amor Recibe Dios, recibe toda esta canción Porque mi hermanito y yo Señor, cantamos con amor Porque mi hermanito y yo Señor, cantamos con amor Amararlo mi Dios, recibe todo esta canción El protagonismo faló enое batteries y realizamos la canción Para el calor descanso C young Albania, cantamos con amor A verdad el par 않a Cang согласión Mistation Que no abandono Vai las Que no somos Prima Son